Bueno, en realidad tuvimos 12 semanas en Miami, más los 3 meses de preparación, así que esto es un poco poder cumplir el sueño de poner a rodar El Principio de Arquímedes, que es una obra que tanto a José como a mí nos enamoró del día que la leímos, así que estamos súper contentos de poder estar acá en República Dominicana en principio, vamos a andar por varios destinos, el 10, 11, 12 y 13 de septiembre en el Teatro Bellas Artes, y nada, que hicimos la obra allá, yo me enamoré profundamente de la obra y dije, no, no, tuyo no, y dije, por supuesto que desde que salgamos y vayamos a llevar la obra a otro lugar, el primer destino tiene que ser mi país, mi República Dominicana. Hay mucha palanca, mucha palanca que mi tío José. Exactamente. ¿Cuál es la historia? ¿Hay alguna pareja así? ¡No, para nada! El Arquímedes, no, tiene que ver con, a ver, la historia transcurre en un natatorio, en una piscina de natación, nosotros somos profesores de natación, y tiene que ver con un gesto de cariño hacia un niño mal interpretado, y a partir de ahí cómo la sociedad puede enjuiciar a una persona sin siquiera tener realmente la certeza de que sea así. Lo bueno de esta obra es que es una obra muy activa, porque el público se pone casi como juez, para decidir si es culpable o inocente, si tienen razón o no tienen razón, y además hay un condimento muy importante que son las redes sociales, cómo juegan en esta sociedad. El espectador se hace parte de la obra, no es una obra de un solo lado, sino que nosotros integramos de una manera extraña, por el texto, a la gente. Sí, Josep María Miró, el escritor de esta obra, es un tipo, un periodista catalán, que yo creo que ha hecho un trabajo espectacular, que va a dejar a todo el mundo pensando en la obra por un buen tiempo. Gracias.